Aromas de Rosaleda 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 Música Música Santa Lucía y San Juan pegando de mar a cumbre el perro de la lumbre apagado del portal el pueblo no ha detener que le depara el futuro cuando ahorrar un solo duro milagro tiene que ser más fácil es resolver ese problema que pesa pues para ser la proeza de superar los abogos Lucía le da los ojos y el rockista la cabeza aplausos señoras y señores buenas noches gracias por acompañarnos en una jornada tan especial para Punta Llana hemos comenzado esta noche con este poema Punta Llana de Julio Marante recitado por José Antonio y Clemente acompañado de la pieza Fuente de San Juan estrenada hoy para esta ocasión obra de Fran Medina interpretada por la banda de música de Punta Llana esta banda de música se fundó en el año 1979 pero se fue consolidando fundamentalmente a principios de la década de los 80 unos 50 componentes dan forma al colectivo mayoritariamente formado por jóvenes de la localidad muchos de ellos fuera de La Palma estudiantes que completan la banda en Semana Santa verano y Navidad estamos ante una banda que se mueve en una orla de una franja de edades entre 7 8 años hasta 60 recuerden que desde el año 99 es Juan José Méndez Rodríguez el director de la misma aunque las cosas de La Palma todos le conocemos como Armando en 1984 concretamente en enero de ese año toma carta de naturaleza ya la banda municipal de música de Punta Llana con la conformación de la junta directiva y hoy aquí queríamos ofrecerles y regalarles el nuevo uniforme de este colectivo pero bueno problemas relacionados fundamentalmente con ajustes de tallas nos han impedido presentarlos será en breve cuando la banda municipal de música de Punta Llana presente a su vecino su nuevo uniforme saben que esta banda forma parte de la Asociación Cultural Musical Amigos de San Juan presidida por José Carlos Rodríguez y que la misma agrupa más de 100 asociados por cierto me contaban que en el año 2005 se fundó también una banda municipal infantil que bien es verdad que duró poco pero logró integrar a sus pequeños componentes en este colectivo y precisamente quiero dejarles con la banda municipal de música de Punta Llana en la interpretación del paso doble de la entrada gracias por estar aquí buenas noches aplausos 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 Gracias. 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 Esta noche me he permitido tomar prestado un texto que yo creo que define perfectamente a nuestro mantenedor. Son palabras de sus alumnos con motivo de sus 60 cumpleaños en la Laguna hace ya creo que seis años. Los alumnos de Antonio Martinón aquel día escribieron esto. Las palabras se nos hacen insuficientes para explicar lo mucho que tenemos que agradecer a nuestro querido profesor Antonio Martinón C. Persona íntegra, perfeccionista y sabia al mismo tiempo. Comenzaremos por sus principios en el mundo profesional de las matemáticas. Antonio se licenció en matemáticas en el curso 1971-1972 en la Universidad de Zaragoza. Durante sus estudios universitarios seguro que comió buenos asados de cordero y hasta es posible que bailar algunas gotas. Nada más concluir su licenciatura ejerció como profesor de topología en la Universidad de la Laguna durante los cursos 1972-74. Poco después empezó su carrera docente en la enseñanza secundaria y permaneció 15 años. al mismo tiempo continuó su actividad política desempeñando diferentes cargos en la recién estrenada democracia. Consejero del Cabildo de Tenerife, parlamentario del Gobierno de Canarias y gobernador civil de Tenerife, entre otros. En los tiempos que corren, el oficio de político no es demasiado apreciado. Sin embargo, hay algunos a los que no les mueven sus intereses personales, sino el afán de servir a la gente. Antonio es de estos últimos, para los que la política significa sacrificio y compromiso. A pesar de sus ocupaciones políticas, no perdía de vista las matemáticas su pasión. En una visita del profesor Víctor Manuel Onieva a la Universidad de la Laguna se fraguó al comienzo de lo que sería la tesis doctoral de Antonio. Lamentablemente, el profesor Onieva no pudo ver el final de la misma, pero se dio el testigo de forma muy acertada al profesor Manuel González. La tesis fue defendida en el año 1989. En el año 1991, obtuvo la plaza de profesor titular de la Universidad de Análisis Matemático de la Universidad de la Laguna, desarrollando sin pausa y con efectividad su labor investigadora que le llevó a obtener la cátedra de la Universidad en el área de análisis matemático en el año 2002. En esta etapa, siguió simultáneamente con su actividad política como parlamentario en el Congreso de los Diputados desde 1993 al 2000. Destacamos la defensa con éxito de la proposición no de ley sobre el año mundial de las matemáticas en el 2000. Algunos de nosotros, dicen sus alumnos, tuvimos la suerte de tener a Antonio como profesor durante nuestros estudios universitarios y tenemos en común el placer inmenso de que haya sido director de nuestras tesis doctorales, dirigidas, por cierto, en su máxima dedicación a la política, lo cual añade un mérito adicional a su esfuerzo, ya que nunca dejó de dedicarnos un tiempo semanal. Eso sí, en horarios y lugares algo extraños, sábados y domingos por la tarde en la cafetería del aeropuerto. La calidad de las tesis dirigidas nos llevó a tener plazas de profesores titulares de universidad, así que algo tuvo que hacer bien. Además, con su ejemplo y su forma de ser, nos ha inculcado el valor del trabajo bien hecho, del esfuerzo y de la responsabilidad del matemático de devolver a la sociedad parte de lo recibido, a través de la enseñanza y la investigación. En todas las etapas profesionales de su vida, Antonio ha tenido la capacidad de liderar grupos de trabajo y de realizar con éxito arriesgados proyectos, además de ayudar a muchas personas con una buena idea, matemática o no. No podemos dejar de señalar su sociabilidad, que le hace amigo de las tertulias, mejor con un buen plato y un vaso de vino, pero vino digno, donde defiende sus puntos de vista y convicciones de manera firme y crítica. De hecho, cualquier excusa es buena para formar parte, para formar un grupo de comida con los del colegio, con sus alumnos, con los de la promoción. No se engañen quienes le conocen poco. Detrás de su apariencia seria y grave hay un carácter absolutamente entrañable. La Laguna, Julio de 2010. Sabemos de la suerte de trabajar contigo. Gracias por ser como eres, tus alumnos. Yo creo que pueden ustedes quedar ya con una visión aproximada del perfil que hoy tenemos con nosotros, afortunadamente. Y voy a echar mano de sus palabras más recientes cuando decidió que podía convertirse en el nuevo rector de la Universidad de La Laguna. Martinón dijo, en primer lugar, debo decir que es momento de pregonar nuestro compromiso absoluto con la universidad pública. La única que puede garantizar el acceso a la enseñanza superior de la mayoría de la sociedad. Para adoptar esta actitud pesan en mí los valores de la Constitución. Proclaman como los superiores del ordenamiento jurídico justicia, igualdad y libertad. Pero sean cuales fueran las ideas de cada uno, todos deberíamos tener en cuenta que no propiciar la enseñanza superior y generalizada en un despilfarro económico y social. Y termino esta introducción con otro fragmento del profesor Martinón. Tenemos que lograr una universidad transparente en la que impere el diálogo y la tolerancia con sincero afán de alcanzar acuerdos en la que el respeto hacia todas las opiniones sea absoluto, en la que a nadie se le discrimine por pensar diferente. Nos debe unir el futuro. Aunque haya habido discrepancias en el pasado en este proyecto, caben quienes deseen mejorar nuestra universidad y quienes estén dispuestos a superar las diferencias para centrarnos en lo importante. Caminar hacia ese objetivo común que hemos definido y que nos une. Nada debe impedir que colaboremos en este proyecto. Invito a todos y todas a sumarse a esta ilusionante tarea. Con ustedes, don Antonio Martinón Cejas. Gracias. 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 alcalde, señoras y señores concejales, señor diputado, punta llanera y punta llaneros, señor y señor. No acabo de acostumbrarme a oír hablar de mí así en público, porque tengo al final la impresión de haber vivido muchas vidas, más que haber aprovechado la única que de verdad es de mí. En primer lugar, debo expresar mi gratitud a don José Adrián Hernández de Historia, alcalde de Punta Llana y a toda la corporación municipal por haberme invitado a ejercer de mantenedor en esta fiesta de arte. Me apresuro decir que el programa de esta noche se mantiene solo, que este papel mío de mantenedor resulta superfluo. Así lo pensé, así lo pienso, al leer las actuaciones que están previstas para esta noche, después de haber escuchado el poema punta llana de Julio Marante, recitado por José Antonio Clemente, con esa voz clara y vibrante. Por haber oído ya parte del programa o el programa de la banda de música, y espero con mucha expectación e interés, escuchar la voz extraordinaria de la soprano Rocina Herrera y la interpretación, seguro que será magnífica, del cuarteto Cadeza. Esta música que aquí hemos oído, la que oiremos dentro de poco, nos hará sentir las fuertes emociones que el arte, el buen arte, el que nos llega a la mano de los artistas, consigue en los espíritus que son sensibles y están abiertos al disfrute de la belleza. Entonces, he aceptado el encargo del señor alcalde por entender que esta invitación era una forma de mostrar el interés que existe en este municipio por la Universidad de Aradona y que yo debía corresponder ante esa amabilidad y cortesía. No es la primera vez que nuestra universidad se vincula con estas fiestas de San Juan. Ya la rectora Marisa Tejedor dejó escrito en el programa, que era llamativo cuando ella era rectora, hace ya más de 25 años, el muy alto porcentaje de hijas e hijos de punta llana que cursaba estudios universitarios en Aradona. En fin, aquí tienen a un científico, a un matemático, que solo lleva un año como rector manteniendo sin necesidad esta fiesta de arte. Creo que es el momento de decir que la última fiesta de arte en este municipio tuvo lugar en 1992, hace ya 24 años, y que fue Senaido Hernández el mantenedor. Añado, Senaido Hernández ha sido, hasta hace poco mando un año, el presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de Aradona. Estamos celebrando las fiestas patronales de San Juan el Bautista. Se celebra justo en el solsticio de verano, con la tradición de las hogueras de San Juan. Agonía las palabras del señor alcalde cuando escribe en el programa que el fuego de las hogueras debe servir para quemar lo malo y creer en un futuro mejor. Dejar atrás lo viejo, la tristeza, los insabores y las tinieblas para dar paso a la alegría, a la luz y a la felicidad. Está extendido por muchas culturas la costumbre de celebrar el inicio del verano por la importancia que tiene para las sabores del campo. El cartel que nos recibe en la carretera al inicio del municipio se proclama un tallán tradición agrícola. Estamos pues en una celebración antigua y común a muchos lugares de la tierra y que en la Iglesia Católica se ha incorporado a su santo oral con la figura de Juan el Bautista. Juan el Bautista es uno de esos personajes principales de la historia de muchas religiones. Se considera que Jesús recibió el bautismo de mano de Juan y quiero rescatar esta noche la forma en la que suele contarse la muerte de Juan, que para mí es lo más atractivo de su figura histórica. Juan condenó públicamente el matrimonio de Herodes Antipas, Petrarca de Judea, con Herodías, que era la antigua mujer de su hermano. Se cuenta que Herodías insistía a Herodes que debía matar a Juan porque no soportaba su crítica, pero Herodes se resistía, pues tenía buena opinión sobre Juan y valoraba mucho su santidad y su prestigio ante el pueblo. En una ocasión, Salomé, la hija de Herodías, bailó para Herodes de forma que despertó en él un gran intucierto y le ofreció que le pidiera lo que quisiera, que le complacería en cualquier caso. Salomé preguntó a su madre y ésta de nuevo pidió la cabeza de Juan. Esta vez Herodes cedió y Juan fue decapitado. Muchos cuadros reflejan esta historia. Uno de ellos, de enorme fuerza pictórica, es Salomé con la cabeza de San Juan el Bautista, del pintor italiano Caravaggio, del siglo XVI, una de las más importantes figuras del barroco. El cuadro forma parte de las colecciones royales del patrimonio nacional de nuestro país y se expone hasta el mes de octubre de este año en el Palacio Real de Madrid. Como ya he dicho, estamos ante una historia que me resulta muy interesante. Juan el Bautista sigue el dictado de su conciencia, de su exigencia ética y critica al poderoso Herodes. Juan critica lo que piensa que está mal hecho y lo hace al poder político y lo hace desde la autoridad moral que el pueblo reconocía desde los principios que iluminaron su vida. La figura de Juan el Bautista cobra más fuerza aún cuando se liga la de Jesús. Son dos imágenes que de él puedan darse, de Jesús. La del Dios del Sinaí, todopoderoso, y la del Dios de la cruz, el del amor, el que da la vida a todos los demás. Permítanme que traigan ante ustedes parte del discurso que Emilio Castelar, que fue presidente de la Primera República Española, pronunció en las Cortes en defensa de la libertad religiosa, seguramente la pieza oratoria más brillante de cuando se hayan podido pronunciar en el Parlamento Español. Decía Castelar, grande es Dios en el Sinaí, el trueno le precede, el rayo le acompaña, la luz le envuelve, la tierra tiembla, los montes se desgajan, pero hay un Dios más grande, más grande todavía, que no es el majestuoso Dios del Sinaí, sino el humilde Dios del Calvario, clavado en una cruz, herido, hierro, coronado de espinas, con la hierro en los labios, y sin embargo diciendo, Padre mío, perdónanos, perdona a mis verdugos, perdona a mis perseguidores porque no saben lo que hacen. Grande es la religión del poder, decía Castelar, pero es más grande la religión del amor. Grande es la religión de la justicia implacable, pero es más grande la religión del perdón misericordioso. Y yo, en nombre del Evangelio, vengo aquí a pediros que escribáis en nuestro código fundamental, le pedía Castelar a los diputados, la libertad religiosa, es decir, libertad, fraternidad, igualdad entre todos los hombres. Creo que podemos decir que Juan el Bautista se sentiría hoy más identificado con ese Dios del Calvario del que Castelar habló de forma tan extraordinaria y brillante, en lugar del Dios del Cine. La figura de Juan el Bautista ha sido central de numerosos cuadros en diferentes momentos históricos, lo que da idea de su importante papel en la historia de Europa. Me referiré a dos pintores extraordinarios, realmente extraordinarios, ambos nacidos a mediados del siglo XV y que mueren en los principios del siglo XVI. El primero de estos pintores es Jerónimo Van Aken, que en España lo conocemos como El Bosco. Es el autor del cuadro San Juan de Bautista en Meditación, realizado alrededor del año 1500, que nos presenta a Juan delante de un paisaje poblado de extrañas figuras como el propio de este autor. Los surrealistas, que tanta fuerza tuvieron aquí en las islas hacia los años 30 del siglo XX, veían en la figura del Bosco un antecedente de su propio arte. Este cuadro del Bosco forma parte de la exposición que el Museo del Prado realiza como motivo del quinto aniversario de la muerte del pintor. Me atrevo a sugerir a quienes por alguna razón deban viajar a Madrid que se acerquen a ver esta extraordinaria exposición. Y a los que no puedan hacerlo, les animo a que a través de Internet se acerquen a él. El otro artista al que me refiero es Leonardo, Leonardo da Vinci. Estamos ante un personaje extraordinario que fue pintor y muchas otras cosas, como inventor de numerosos artefactos y dibujante de la humanidad con mi hermana como antes nadie se había atrevido a hacer. Es el prototipo del hombre renacentista, del que abarca y desea abarcar todo tipo de conocimiento. Su cuadro, San Juan Bautista, datado hacia el año 1510, es una de sus últimas obras, se conserva en el Museo del Louvre de París. Y en él aparece Juan Bautista con el torso desnudo, con una mano señalando hacia arriba y con una sonrisa enigmática, tanto como la que aparece en la Yoconda, también conocida como la Mona Lisa. De nuevo invito a todos a que a través de Internet puedan apreciar la belleza de este cuadro. Hablo de estos dos cuadros para poner y a insistir, y hay muchísimos más, en la importante que ha sido la figura de Juan Bautista en la historia de nuestro continente europeo. Hay, sin embargo, muchas historias similares a la de Juan Bautista, pero esta noche traigo ante ustedes dos que por diferentes motivos me resultan muy apasionantes. La primera de estas historias es la de Thomas Moreau. Thomas Moreau vivió alrededor del año 1500 y estamos, por lo tanto, dando un salto de 1500 años. El escenario de Thomas Moreau es muy diferente. Fue un pensador y político inglés que se enfrentó al todopoderoso Enrique VIII. Condenó el divorcio entre este rey y Catalina de Aragón, que no fue adoptado por la Iglesia de Roma y que dio lugar al nacimiento de la Iglesia de Inglaterra, a cuyo frente se puso el mismo Enrique VIII. Tomás Moreau mantuvo su fidelidad al Papa y lo hizo frente al poder político de Enrique VIII, al que había servido en puestos de muy alta responsabilidad. Igual que Juan, Tomás fue decapitado. Cumplir con lo que él consideraba su deber, levantar la voz para denunciar el mal comportamiento, aunque fuera del mismo rey, le costó su cabeza, como le había costado. Son casi idénticas las historias de Juan el Bautista y Tomás Moreau. Por eso esta noche me he atrevido a unir estas dos historias ante todos ustedes. Y aprovecho el momento para decir que la palabra utopía se debe a Tomás Moreau y fue el título de una de sus obras en la que dibuja una sociedad ideal, perfecta, situada en una isla en medio del océano, en la que reinaba la solidaridad, la paz y el bienestar. Con frecuencia oigo hablar de que esta u otra idea es una utopía y se usa para desacreditar esa idea. Me gusta a mí distinguir entre la idea de utopía y la idea de quimera. La utopía es la meta a la que deseamos llegar, lo que a veces conseguimos mientras que las quimeras son irrealizables, sueños irrealizables. A la utopía podemos acercarnos, a las quimeras. Traigo a ustedes a un tercer personaje, que uno esta noche a Juan el Bautista y Tomás más muerto. Se trata de Albert Camus. Siento predilección por su figura, por su obra literaria y por su compromiso con la verdad. Nació el año 1913 y murió el año 1916. Camus se enfrentó a muchos poderes, muy especialmente al grupo amplio de intelectuales franceses liderados por Corsal, que defendían la dictadura comunista en la Unión Soviética y las actuaciones del dictador Estado. Camus levantó la bandera de la libertad y de la dignidad humana, de la dignidad personal, frente a los intelectuales que superitaban el ser humano a las exigencias teóricas sobre los movimientos dictóricos. Durante los últimos años de su vida, Albert Camus recibió los ataques de buena parte a los escritores y pensadores franceses. Ya ha sido muchos años después, cuando su figura ha vuelto a situarlo como un extraordinario escritor que siguió el imperativo moral de su propia conciencia y de sus ideas. En el año 57, Albert Camus recibió el premio Nobel de Literatura y escribió a Luis Germén, el que en Ángel, Camus había nacido en Ángel, había sido su maestro a los 10 años, el que fue a visitar a su familia, especialmente a su abuela, que era muy pobre, para convencerla de que el niño Albert debería ir al instituto para continuar sus estudios. Y he aquí el texto que Albert Camus dedica a su maestro al recibir, a través de una carta, el premio Nobel de Literatura. Esperé a que se apagara un poco el ruido que me ha rodeado todos estos días, antes de hablarle de todo corazón. He recibido un honor demasiado grande que no he buscado ni he pedido, pero cuando supe la noticia, pensé primero en mi madre y después en mi té. Sin mi té, sin la mano afectuosa que tendió al niño pobre que yo era, sin su enseñanza y su ejemplo no hubiera sucedido nada de todo esto. No es que dé demasiada importancia a un honor de este tipo, pero ofrece por lo menos la oportunidad de decirle lo que usted ha sido y sigue siendo para mí, y de corroborarle que sus esfuerzos, su trabajo y el corazón generoso que usted puso en ellos continúan siempre vivos en uno de sus pequeños escolares, que pese a los años no ha dejado de ser su alumno agradecido. Desde luego, esta dedicación del maestro Jaromén valió la pena y merece que lo consideremos un profesor ejemplar. También Acamía de Alcamí se comportó como un alumno extraordinario lleno de agradecimiento. La carta de Camí anima a muchos de los que somos profesores y nos recuerda la importancia de nuestra función social. La base del avance cultural está en la educación, que a fin de cuentas es el principal vehículo para la transmisión de las más valiosas conquistas culturales. En fin, he traído ante ustedes a tres personajes históricos, Juan el Bautista, Tomás Moro, Albert Camus, que son símbolos de ese deber ético, de la exigencia social de quienes tienen prestigio para poder ser oídos, aunque el ejercicio de ese papel pueda suponer sacrificio inmenso. La Iglesia Católica ha concedido la condición de santo a Juan el Bautista y a Tomás Moro. Muchos somos ya lo que también hemos elevado a la máxima categoría de los seres humanos al de Alcamí. Para mí, decir punta llana es recordar los reencuentros de amigos en las casas de este municipio, algunos los cuales me acompañan esta noche en este año, hablar de sus poblaciones en el Granel, la Galga, San Juan, Santa Lucía, Tenagua, volver a encontrarme con la extraordinaria naturaleza del cubo de la Galga, destaco la fuerte personalidad de este municipio de Punta Llana, entre Santa Cruz de la Palma y San Andrés de Salsa. Desde que hay registros, la población de Punta Llana ha estado cerca de los 2.000 habitantes, últimamente casi en los 2.500, mientras que la isla prácticamente ha duplicado su población desde el año 1900 hasta ahora. Para mí, decir Punta Llana es también decir la palma, la isla bonita, la junonia mayor, de Nahori, hablar de los palmeros, de los aboaditas. No fue por casualidad que la sede del diputado del Común se estableciera en esta hecha. Supuso el reconocimiento al triunfo judicial de Dionisio Odanio con su abogado Anselmo Pérez de Brito, que se enfrentó a los regidores perpetuos que de manera hereditaria gobernaban la hecha. Por ello, en 1773 se constituye el primer consejo o cabildo con gobierno insular que se establece por elección en toda España. Podemos decir que la democracia local española nació en esta isla de La Palma. Pero no es razonable que venga un canario de Tenerife a hablarles de ustedes, a las palmeras y a los palmeros de su propia isla. De lo que sí puedo hablarles es de nuestra universidad. La Universidad de Laguna y La Palma tienen una estrecha producción. En primer lugar, tenemos estudios de enfermería en esta isla y seguramente el próximo curso podamos ya ampliar aquí las enseñanzas universitarias. En buena parte debido al trabajo intenso del vice-rector de relaciones con la sociedad, el profesor Francisco Javier García Rodríguez de La Palma, que ha impulsado la conexión del mundo universitario con el mundo económico. El próximo saudo volveré a esta isla para hacer entrega de las obras universitarias a las alumnas y a los alumnos que finalizan este año sus estudios de enfermería. Hace pocas semanas, en nuestra universidad, ha emitido el doctor Noriscausa Manolo Blani, un personaje universal que vive en Londres pero que continúa sintiéndose palmero y muy orgulloso de ser. En el roque de los muchachos, encontramos observatorios astronómicos de máxima importancia que están ligados al Instituto de Astrofísica de Canarias y, por lo tanto, a nuestra Universidad de Laguna. El astrofísico Juan Beckman ha sido un usuario frecuente de estas instalaciones y ahora hablo de él porque fue investido también, doctor Noriscausa por nuestra universidad, en la misma ceremonia que lo fue Manolo Blani. Se produjo la casualidad de que estaban más de un canario que vive en Inglaterra y un inglés que vive en Canarias, el uno un diseñador extraordinario y el otro un científico del primero. Debo también decir que en mi departamento universitario he convivido y hecho intensa amistad con dos palmeros que son magníficos matemáticos y mejores personas. Uno es el profesor José Rodríguez Espósito, de San Andrés de Saúl, ya jubilado, el otro el profesor José Manuel Méndez Pérez, presidente de la Academia Canaria de Ciencias y procedente de Tijara. Podría seguir hablando y hablando de mi estrecha relación con esta isla, pero me parece de más interés para todos que les diga algunas de las ideas que tenemos sobre la Universidad de la Laguna y nuestra región canaria. Poder hablar de Canarias hoy, en el año 2016, como una realidad social, el poder referirnos a un pueblo canario como sujeto histórico y hacerlo con cierto realismo es algo relativamente reciente. Creo que no es exagerado afirmar que la plena culminación del largo proceso de unidad que se ha conseguido en Canarias se ha alcanzado con la autonomía política que la Constitución Española de 1978 proclama, ampara y que el Estatuto de Autonomía establece. No puedo dejar de decir como rector que soy de la Universidad de la Laguna que nuestra institución ha tenido un papel decisivo en la formación de esa conciencia política regional superadora de riesgos complejos e integradora de sensibilidades diferentes en una misma idea de comunidad. En las aulas de la Universidad de la Laguna se ha fraguado a lo largo de muchos años la idea de avanzar en la configuración de nuestro pueblo como tal, con identidad política y social. Las peculiaridades de nuestra geografía han retrasado el poder hacer, pero también han evidenciado la necesidad de hacer. En la Universidad de Laguna se encontraron, se hayan también hoy, mujeres y hombres de todas las islas que entienden bien la conveniencia de esa unidad regional. Permítanme que les continúo hablando de la Universidad de Laguna, de la pública, de la que hemos ido haciendo numerosos universitarios comprometidos con nuestro centro, con el esfuerzo colectivo de la sociedad. Mi elección como rector, hace ahora poco más de un año, ha tenido lugar en el seno de la comunidad universitaria, pero hay que dejar bien claro que la Universidad no es de los universitarios, la Universidad de la sociedad, la que nos ha asignado la exigencia de la autonomía y con ella la responsabilidad del alto gobierno. Ello nos obliga a tener siempre presente nuestra obligación de servicio público. Para mí es un honor poder decirlo aquí, en estas fiestas de montañana. Una de nuestras firmes de actuación desde el rectorado es intensificar el acercamiento entre la universidad y la sociedad. También deseamos una universidad identificada con la sociedad, canaria, que hace suyo de sus problemas y busca soluciones. Quiero decir ante todos ustedes nuestro compromiso con el progreso social y el desarrollo económico de la sociedad canaria es absoluto. Tenemos una universidad con una muy buena docencia en todas las disciplinas, en la que todo el profesorado se sienta involucrado en la investigación y situada en el mundo, con estrechas relaciones con las universidades más cercanas del continente africano, con muchas del área americana y con numerosas de las europeas. Para el logro de esa universidad, que anhelamos, que necesitamos, con la que soñamos, es imprescindible el apoyo del conjunto de la sociedad, de sustitución política, económica, social y cultural y de todo tipo. Aquí pido de forma expresa ese apoyo a esta corporación municipal, señor Ricardo. Queremos una universidad de la que los universitarios, los de hoy y los de ayer, podamos elegirnos orgullosos. Pero realmente queremos más. Queremos una universidad de la que la sociedad canaria se sienta orgullosa. Deseamos una universidad presente en el debate ciudadano en todas las materias de interés público. No solo una universidad de la que se habla, sino también una universidad con la que se habla. No solo una universidad a la que se cita, sino también una universidad con la que se cita cualquier problema, cualquier problema de nuestra sociedad y cualquier aspecto del saber humano. Nuestra obligación no solo es generar conocimiento de vanguardia en todas las clases del saber, sino difundir ese conocimiento en el tejido social. Impregnarlo de la aventura del descubrimiento, de la actitud del saber, del placer de conocer, de innovar, de ensayar de nuevas formas, de crear, en definitiva, que es el motor que hace que las sociedades humanas sean más libres de prejuicios, ignorancia y superstición. Esa es una de nuestras más ambiciosas funciones sociales. El próximo año, 2017, se cumplen 225 años de la creación de nuestra universidad. Me gustaría mucho que este municipio se una a la celebración que estamos preparando y que sienta suya nuestra universidad. Estas puestas ya fueron pregonadas por doña María Manuela Gómez Cabrera, que ejerció como médica de atención primaria en este municipio durante muchos años. Las fiestas que han sido, por lo tanto, anunciadas, dicho a todos, proclamadas en alto, así que sobre esto nada tengo yo que hacer. La alegría, la diversión, la tradición y la innovación, el recogimiento religioso, la música, la arte, la comida y la bebida. El encuentro con el pasado y los sueños del futuro. Todo eso estará presente en esta fiesta. En las fiestas encontramos siempre muy intensamente los sentimientos, de forma especial, en aquellos que los han vivido muchas veces antes. Surgen las vivencias del pasado, el recuerdo de los amigos, de los familiares y una idea de pertenencia a la comunidad. Fiesta es prácticamente siempre algo colectivo, con los demás, con los otros. No hay fiesta propiamente dicha, que sea individual. La fiesta es la celebración de lo común. Es un canto a vivir juntos, a encontrarlo alegremente con los demás. Así lo entiendo y así lo expreso. A mí solo me queda ya decir, ¡Viva la fiesta! Buenas noches y muchas gracias. ¡Gracias! 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 Solicitamos la presencia en el escenario del alcalde del municipio, don José Adrián Hernández, el consejal de Cultura y Fiestas, don Héctor Cabrera, y el mantenedor de las fiestas, don Antonio Martinón, para proceder a la entrega de una obra, de una puntallanera, Guasimara Vela Calderón, que refleja, representa el Molino de Santa Lucía, es un trabajo en agua fuerte, sobre base de metal, una serie limitada, y es el reconocimiento de este municipio para don Antonio Martinón. Gracias. ¡Gracias! 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 La mujer que ahora se une a la Banda Municipal de Música de Punta Llana, Nació en Breña Baja en la isla de La Palma e inició sus estudios de sofeo, piano y canto aquí en la isla para con posterioridad trasladarse fuera de La Palma hasta Tenerife para continuar con su formación en el Conservatorio Superior en materia de canto. A principios de los 90 se trasladó a Alemania para estudiar en la Escuela Superior de Música de Freiburg de la mano de la tinerceña María Obrán. Con posterioridad, ya avanzada en la década de los 90, perfeccionó conocimientos en Milán. Esta mujer ha formado parte de trabajos orquestales en prácticamente todos los puntos de Europa y también en nuestro país. Es habitual oírla en Praga, en Polonia, en Berlín y, cómo no, en las ciudades más relevantes de nuestro país. También con afamados directores al frente de esas formaciones orquestales en las que ha participado. Y también es habitual verla sobre los escenarios. La ópera le hizo el correspondiente llamado para que su capacidad se trasladara a decenas y decenas y decenas de espectadores. Es habitual encontrar intervenciones en concertos en Alemania, Francia, Suiza, México, Chipre y, cómo no, un recorrido, como ya les comento, por las principales ciudades de nuestro país. Hoy nos va a interpretar junto a la banda de Punta Llana, tres temas, Moon Raider, Summer Time y West Side Story. Hoy, yo no puedo evitar comentar que es una persona absolutamente maravillosa, humana, intensa, que nos traslada a los que la conocemos su profesionalidad sin límites. Y hoy tengo que añadir el segundo apellido al primero, porque en esta su madre, con ustedes y con la banda municipal de Música de Punta Llana, Rosina Herrera, Sicilia. Bienvenida. Aquí he acostumbrado estoy a las cosas del directo. Primero Moon Raider, después en West Side Story, cerraremos con Santai, que está en todo, maravillosa. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Estaba recordando mientras la jovia a Rosina y a la Cecilia en esta noche que este viernes se cumplen tres años. Se nos fue Don Luis Coviella Cueva, de alguna manera un hombre que influyó tremendamente en Rosina a través de la música y a este modestísimo locutor de radio a través precisamente de la radio. Quería tener en esta noche el recuerdo para Luis Coviella, ya que hace tres años para este viernes se nos fue. Gracias. 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 San Suero. Con ustedes, para cerrar el acto, eternamente agradecido por la invitación, Kareksa. Kareksa. Aplausos. 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 Creí tener perdida mi ilusión, que de vivir ya no tenía razón Pero sé que es en verdad el amor, lo siento dentro de mi corazón Si puedo temerme, puedo temerme, si el amor lo quise Todo es posible, sé que puedo volar, sé que al cielo voy a tocar Si abro mis alas lo conseguiré, día y noche intentaré Y a mi fe salgo, hacia la puerta que por fin se abrió Sé que puedo volar, sé que puedo volar Sé que puedo volar Estoy en punto de perder valor Todo silencio que era tuyo Hay mil años que aún me faltan con mí Y tienen que empezar dentro de mí Si puedo temerme, si el amor lo dice, todo es posible Sé que puedo volar, sé que al cielo voy a tocar Ya abro mis alas lo conseguiré, día y noche intentaré Ya mi fe se dejó, hacia la puerta que por fin se abrió Sé que puedo volar, sé que puedo volar Sé que al cielo voy a tocar, sé que al cielo voy a tocar Sé que al cielo voy a tocar, hoy tyr Sé que al cielo voy a tocar, sé que al cielo voy a tocar Sé que puedo volar, sé que puedo volar, sé que puedo volar. No es la fantasía, yo veo un modo justo, y tú que vivan hoy, y en paz en palestrán. Que solo dañaré, que solo se cree, y de creer, no ver de jugores. Que solo dañaré, que solo se cree, y de creer, no ver de jugores. Que solo dañaré, que solo se cree, y de creer, no ver de jugores. Que solo dañaré, que solo se cree, y de creer, no ver de jugores. Que solo dañaré, que solo se cree, y de creer, no ver de jugores. Que solo dañaré, que solo se cree. De la fantasía. Que solo dañaré, que solo se cree, y de creer, no ver de jugores. Que solo dañaré, que solo se cree, y de creer, no ver de jugores. Que solo dañaré, que solo se cree, y de creer, no ver de jugores. Que solo dañaré, que solo dañaré, que solo dañaré, no ver de jugores. Que solo dañaré, que solo doñaré, que solo dañaré, que solo dañaré. expresar lo que somos, careza el sonido de una caricia queremos ofrecerles para todos ahora mismo, si recuerdan una película muy 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 bonita, que se llama Ghost, de esa película Unshining Melody Ghost, de esa película Ghost, de esa película Ghost, de esa película ¡Suscríbete al canal! 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 Sólo para ti Sólo para ti Y en tu corazón Cuando estrés y en tu corazón Sólo para ti Que me das fuerza y la daría Orando mi corazón Me da moriría Todo lo pequeño que me hiciste y que te di Lo mejor de mi vida lo hago sólo para ti Si tú supieras cuánto mi placer vivirá No tendrías más salida Que vivirla junto a mí Eres la fuerza que me pula hasta el vacío En tu mundo y en el mío Aún se puede ser feliz Y por eso sólo canto Si tú supieras cuánto mi placer vivirá No tendrías más salida Que vivirla junto a mí Eres la fuerza que me pula hasta el vacío En tu mundo y en el mío Tan se puede ser feliz Y por eso sólo canto Para ti Sólo para ti ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 gracias por venir, muchísimas gracias por invitarnos, y nos pidieron muy, 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 muy intensamente, por no decir otra palabra, que no nos despidieramos de Mutallana sin cantar el tema que nos lanzó un poco a la fama ya por la televisión hace cuatro años. Nos presentamos en teléfono más igual, para contarle a su publicidad a nadie, pero nos presentamos por un tema muy famoso de Francinata, todo el mundo le sonará el MyWidth. Pues, nos vamos a dedicar no el MyWidth, nos vamos a dedicar a mi mamera, porque nosotros la cantamos a la mano. Para todos ustedes, a mi mamera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!